Ya se ha perdido que no tienes a Jesús Ya se ha perdido que te vayas a un eternidad simple Si has visto que tus obras no te dan la salvación Acérdate a Jesús, ya ve tu corazón Si tienes miedo, no te pueda suceder Si tienes miedo de pedirle, yo sea tu salvador No hay pecado para Él que no te pueda perdonar Solo pide el perdón y se caerá en tu corazón Saberá tu alma y te quitará la soledad Mi hija te alejará con tu amor Mi hija te alejará con tu amor Pero aún más temores, la muerte no te alcanzará Y nunca solo estará Ya se ha perdido que el pecado te alejó de Dios Ya se ha perdido que no estás seguro de tu salvación Ya este que Jesús te alejó de Dios Jesús te alejará Perdón a tu cuarto condición Ya en su gracia quitará La culpa de tu corazón Salvará tu alma, quitará su suegra Y el mirante te dejará con su amor Él te protegerá de todas las temores La parte no te alcanzará y nunca solo estará Salvará tu alma, quitará la soledad Y el mirante te dejará con su amor Él te protegerá de todas las temores La parte no te alcanzará y nunca solo estará Y nunca solo estará Y nunca solo estará Y nunca solo estará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!